muy buena gente que tal estáis que estoy con vosotros en un vídeo nuevo de primeras impresiones y como veis si en esta ocasión os traigo mortal shell este juego acaba de salir hace unos días del estilo soul digamos pero está hecho por un estudio pequeñito un poco más digamos indie en realidad sólo son 15 personas de hecho como en la nota de prensa bueno de prensa en verdad no soy prensa pero he solicitado la clave y me la han dado me ponía que pues eso que eran 15 personas sólo sabe entonces tenía mucha curiosidad porque hay mucho fenómeno soul y quiero probarlo pues a ver qué tal está no he probado nada simplemente empecé una nueva partida para configurar las cosas la calidad gráfica y demás así que vamos a adentrarnos en este mundo y a ver qué tal estáis y merece la pena porque seguro que mucha gente que le gustan los bar show que está muy pendiente de este juego así que vamos a darle caña y a ver qué tal nos parece vamos a dar la verdad que yo tampoco jugado demasiado soul si me gustan los juegos así complicados y demás pero tampoco soy una especialista la verdad no sé si deja la intro o si bueno si veo que dura mucho y el vídeo se va a hacer excesivamente largo luego la corto o lo que sea ya veré por ahora la llave y a ver qué tal si he visto que una mecánica muy curiosa vale ya me puedo mover y es que te conviertes en piedra y como que cuando te hacen un ataque pues como que no te dan sabes eso está curioso la verdad gráficamente resultó aunque tiene ese toque de un real en ya y cuatro un poco así más hindi que no se ven las cosas definidos es como me recordó un poco a al sermo o sea muy a sermo a sermo a sacrifice que también tiene unos graficazos buenos pero le faltaba como definición se notaba que no estaba hecho un estudio ahí en plan a tope a ver a ver endurecerse mira hablando de rey de roma vale uy vale hostia que me ha dado vale coño endurecido o que ahora vale esquivar esquivar con portereta y endurecerse vale nice veo que la barrita que tenemos abajo a la izquierda la de endurecimiento que se gasta pero se recarga bastante rápido a ver tú que tienes para mí una espada interesante lo que es diseño artístico es llamativo la verdad no sé cómo serán consolas pero yo lo estoy jugando en 2k y todo en ultra lo que es el posprocesado y la anti-alsing y todo y si es verdad que no es top top a nivel gráfico que digamos pero bueno lo entiendo porque ya os comento lo ha hecho un estudio pequeñito 15 personas vamos atacar mantener endurecerse vale o sea puedo endurecerme y ahora atacar hostia pero estate quieto tío vamos a fijar uy 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 este pavo es un madre mía pero estate quieto ah y ahora ataco ah mola mola o sea que si voy a si le doy a la B no espérate a ver si yo le doy al ataque así y hago esto cuando lo quito le doy vale vale interesante eh muy interesante a ver con un objeto inventario esto que hace ah 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 que pero que es eeeh no se que es pero bueno eeeh correr correr hostia que pasa ataque no mola mola es por aquí o que ostras no me joda uff holy shit madre mía loco pero si no le quito vida uff que no le quito vida loco a mi me gusta el tema el rosa esquivar hostia pero esto pero esto se puede vencer o que no me joda vale me va a reventar mira uff que complicado eh así empezamos macho no que me da madre mía yo creo que esto no se está hecho para que no se pueda vencer eh no me joda tío wala me va a reventar me va a reventar el culete hola a ver si seguro esto no se podía vencer estaría hecho para que en plan tú vete acostumbrándote a morir que vas a morir muchas veces a ver igual a ser un juezcito así más independiente se pueden permitir cosas interesantes originales oh no se le ha tragado un puto pez lo que si he leído es que no es tan largo de hecho está a un precio bastante reducido y a mi eso si me mola porque últimamente me dan mucha pereza los juegos largos un juezcito así de unas 10 o 15 ahorita tipo Dark Souls te lo fumas pero pero bien vamos que sea intenso ¿sabes? que esté todo más concentrado me mola bastante la idea ay dios mío que me han reventado que estoy dentro del pez o que a ver no sé dónde diablos estoy eh arrastrarse soy un bicho muy raro ¿no? no tengo cosas órganos o cosas por dentro o que y la música no hay música durante mucho tiempo no sé si saldrá ahí en los combates contra voces así música épica y eso como los Dark Souls Mortal Shell que forma más rara de poner el título ¿eh? curiosa bueno curiosa realmente no me gusta ¿eh? como la apuesta no sé a ver soy yo el que no mueve no es animación ni nada simplemente hay que darle para adelante y se ha puesto con las bandas negras arriba y abajo a ver ¿esto qué? un laberinto aquí ¿a dónde va esto, macho? no está dentro del P no estoy, ¿no? estoy reventado de vida a ver ¿esto qué es? ¿qué es esto? habitar ¿cómo? ¿cómo que habitar? ¿me puedo meter dentro? ¿o coge su armadura? no entiendo coge como su espíritu, ¿no? o su ¿hola? me he metido dentro no, me voy a meter dentro ala, ya tengo armadura nueva venga para adelante un hombre es algo más que un mero envoltorio ya te digo pues nada ya he recuperado toda la vida no sé curioso o sea ¿me puedo ir metiendo los cuerpos de X persona o cómo? palgrin una seta ¿pero qué hace? ¿qué hace la seta? ¿recuperaré vida con la seta? ¿esto qué es? le pego una patada ¿sabes? nice a ver tengo aquí un montón de objetos que no tengo ni puta idea de para qué sirve la verdad es que hasta que no lo utiliza X veces no te dice como el significado ¿no? o para o que o que hacen como que lo tienes que utilizar 10 veces ¿a ver esto qué? instinto de percepción para ver enemigos ¿no? está curioso me están entrando ganas igual de cañita me lo paso últimamente los juegos que me dan así o que puedo conseguir me los estoy pasando me parecen interesantes la verdad ¿y esta seta qué es? ¿por qué está así? ¿será porque estoy a tope de setas? ni idea bueno vamos a continuar la ambientación mola la verdad para que nos vamos a cañar voy a venir por aquí ¿eso qué es? vamos a poner hey cucu mueve tu cucu mueve tu cucu toma le he dado caña me puedo aprovechar de esta mierda fuertemente toma ¿dónde vas? son mierdecillas eres un mierdecilla eres muy lento no que me quedo sin energía mira mira le voy a hacer todo el lío toma como una ese era un mierdecita mira mira ahí hay parece a mi que le voy a coer vicio a esto pero que no sé cómo se graba la partida ni nada bueno en realidad a ver esto será para grabar aquí hola ¿qué pasa contigo? mira este viene todo chulo ¿eh? mira, mira, mira ¿dónde vas tú? con esa chulería ¿dónde vas tú con esa chulería, chaval? mira que soy uh, que el esquivar consume mucho hay otro de los grandes toma uff toma me mola, me mola tiene su truquizo guapo esto ah, mierda me dio hostia que me mata madre mía pero cuánto quita eso eh me come una seta y no me ha hecho nada ¿cómo recupero vida? uh ¿cómo recupero vida? ¿esto qué es? ¡no! mierda ¿qué ha pasado? ¿hola? a ver ¿puedo recuperar mi cuerpo? uh o sea que tienes como una segunda oportunidad mmm interesante muy interesante oh che arqueros no por favor arqueros no uff a ver dame fuma uh uh un 3 a la B 4 a la B venga, hombre ¿a dónde vas, loco? me voy uh arqueros y todo mira al puto arquero a ese le voy a meter una hostia te le voy a reventar mira, mira, mira partaco fuma y a ti igual te voy a reventar al culete oh tío que me he equivocado mira como vienen todos chulos, eh eh, ¿qué pasa aquí, tío? soy el rey de en bamba toma toma y toma uh es bonito, eh me estoy pisando truquito esto en realidad tampoco es muy difícil por ahora bueno, no es muy difícil el otro me ha metido dos hostias y me ha dejado tibios es que claro, aquí lo que si te dan pues te quitan mucho daño o sea, hay que tener mucho cuidado y esquivar bien ¿a dónde vas tú, hombre? mira, mira y hacele el ataque a este guapo, guarro dame, dame, dame viva es conocerte los ataques también, eh un poquito objeto conseguido rata usada ¿dónde está el arquerito de los cojones? saca, hombre uy fuera de aquí, hombre venga, muerto viviente de mierda ahora la cosa es ¿cómo se guarda partida? ¿y a dónde que ir? aquí no utilizan nada te sueltan por ahí es como, venga fiesta, ¿no? a matar todo lo que puedas, ¿no? uy estoy escuchando un lado, ¿no? oh, oh vamos a tranquilizarnos hostia, ¿eso qué es? oh, oh, oh oh, oh, oh mira, ese le ha muerto venga, va a tu casa ¿a dónde va, hombre? estos son unas mierdas ya sé que se ha caído toma 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 me mola creo que estoy subiendo experiencia, ¿no? los cuadraditos esos pequeños son de experiencia oh, no que me ha dado mira, coño sí, sí eso es una experiencia voy a matar de arriba bueno, tampoco quiero hacer esto mucho más largo yo creo que más o menos ya nos podemos hacer una idea de qué estilo de la subida más a ver uff sí, como te doy una hostia de esas, tío lo que pasa es que son tan lentos uff son tan putos lentos que en verdad son más fáciles, ¿sabes? a ver claro que sí, hombre así se abren los cofres ahora ¿cómo es un lagú? ¿esto qué es? ¿para qué sirve? ah vale guay jajaja ¿y esto? eh vale ¿cómo recupero vida? ¿rata? ah esto recupera cada vale guay, guay y las setas ¿qué harían? es que no sé qué hacen recupera 30 salud cada 30 segundos ah con la reta la de estos también también a ver ven 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 tranquilo tranquilo mira este tú eres un chulo y tú vas a morir por chulo por chulo uff a ver si apuntamos bien eh espera ¿a dónde vas? hombre el ataque para adelante es un poco falsete ¿eh? ¡OLO! que se ha cabreado mira que me revienta coño como se ha cabreado ¿no? mira, mira de loco hostia la hostia que me ha dado nunca me lo has dicho madre mía me ha ido tiritando come como trasetita me mola me mola porque lo voy a ir dejando ya por aquí porque si no esto se hace eterno y tampoco yo creo que con esto ya unas primeras impresiones os podéis hacer ¿no? de que mola bastante recoger si os mola los Dark Souls esto lo tenéis que fumar si os si además está un precio bastante asesquible esto está clarísimo los arqueros joder puta no me voy hostia 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 vamos a tranquilizarnos muerto bueno muerto pues mira aquí lo dejamos de una forma que va a ocurrir muchas veces muriendo así que nada por aquí lo dejo yo creo que con esto nos hacemos ya una idea del estilo del juego que es y probablemente le gusta a mucha gente así que nada espero haberos ayudado con este vídeo recordad apoyar este tipo de vídeo porque si apoyáis este tipo de vídeo con live visualizaciones y demás pues eso sí que me ayuda más para que me puedan dar otro jueguecito así nuevo y reciente y le podamos echar un vistazo aquí en el canal y sin más pues lo voy dejando por aquí y nos vemos en el próximo hasta luego adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!